a los un vídeo tarde pero seguro son 100 190 a nivel ticket 16 de 50 y que 3 de 50 hasta menos traje para la casa estar el último de 30 este últimamente es el que me ha salvado de 30 y eso ya faltaba otro no vi el número si no me hubiera traído el 25 pero ya gané allí era 50 y ahora si sale 5x son los 300 y si no sale nomás van a ser esos 50 los que andaban cambiándole el rug el techo a la casa y los que contrataron muy se tardaron como tres días aquí a cambiar el techo y donde aquí iba a llover hoy y apenas acabaron como a las 2 de la tarde que esto mira está frisado necesito apagarlo y prenderlo la aplicación de la lotería está descompuesta mira no sirve en este teléfono entonces va a ser en foto con el otro fueron 50 y acá no le raspe porque cuando salen 50 ya es todo lo que trae el número 4 en este las x me persiguen a ver a que buscamos hasta la otra me salió hasta abajo ahora no va a salir nada no salió x a ver aquí ya no ahora números no sé si les gustaría saber lo más que he ganado en la lotería fueron un ticket de 20 dólares uno que se aparecía este que también trae aquí no sé si lo tenga en foto pero si eso lo puse en un grupo también en el facebook pero no sé si esté todavía así había raspado todo después de haber perdido como 400 o 500 dólares en Austin raspé aquí salió 26 y 26 y la cantidad no se los voy a decir ahorita mira en foto solamente les voy a decir cuánto gané allí si encuentro la foto para que sea creíble y si no 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 les voy a decir 42 porque fue como en el 2000 16 parece que finales o 17 ya no me acuerdo 6,7,13,22,35 eran otros teléfonos que traíamos si la llegué a encontrar fue un grupo que también estaba en el país pero era de otro estado ahí puse la foto me sigue frisado número 25 fue perdedor nomás he ganado 50 en uno alguien me está preguntando de números que salen aquí que de fechas pero no entiendo no entiendo a qué se refiere que si salen aquí de fechas que si gano uno en esas fechas si es así no, no es cierto así no los compro yo nomás los compro al azar 14 y 15 nada más cuando sale algo blanco aquí que decían que ganaba uno y si en la mayoría de los tickets si gano uno con esa rayita blanca nueve y ocho cuarenta y uno cuarenta y seis ya lo había visto pero son cuarenta y setenta y cinco había de ser el millón setenta y cinco bueno como quiera no perdí oh pero está frisado oh pero ya número 16 ahí se va a ver si gano uno en corto se da cuenta si gano uno esta ya peligra a mi cincuenta no salió nada pelota pájaro espier pelota pájaro rabid víbora carro de carreras hoy es el ticket el bueno el mío el 16 cardinal bicicleta juego a lo mejor trae algo cardinal bicicleta juego silla guitarra la otra pelota armadillo vaca carreta armadillo vaca blue periódico sunset periódico sunset gallina gem ship no no se mira bien se mira que va a ser perdida winmule zapatos mariposa desierto la esta espuela strawberry perdedor gané 125 allá de de 190 y échenle cuentas cuánto perdí fue poco 1 2 2 4 4 4 5 6